Escuelas de talentos, de generaciones, de nacionalidades, lo que habla también de la diversidad que va a estar presente en ese escenario y quiero presentar al primero que nos va a acompañar hoy día. Vamos con el primero que estamos seguros que va a sacar carcajadas. Él se presentó cinco veces consecutivas en el Festival de Viña del Mar, luego volvió una sexta vez el año 2011 y ahora en su séptima vez viene a celebrar 25 años de carrera. Fuerte el aplauso para Dino Gordillo. Dino, qué gusto. Bienvenido, Dino. Oye, Dino, primero queremos decirte que estamos felices. Tú abres aquí los fuegos de lo que van a ser los comediantes y la verdad es que tú tienes un récord bien particular. Cinco veces seguidas en el Festival de Viña y las cinco veces con mucho éxito, luego volviste. ¿Qué significa para ti estar en los 60 años? Bueno, primero que todo, muchas gracias. Bonito, me encuentro mucha gente que hemos compartido los años que he estado en Viña, periodista de muchos años. Y esta gran mujer que era culpable, después que me ganó un 4-0 me dijo, ¿cómo se le quiera a Viña? No, en serio. ¿Todavía le duele? Viene con Colo Colo acá en Sausalito. Y le ganábamos con el evento. En dos lados está aquí. Volcacía me pegaba un cachuchazo. Dino, ¿extrañabas el Festival de Viña? Sí, realmente sí. Quería cerrar un ciclo, no lo había cerrado. Y este siete años creo que ya no es suficiente, pero creo que vienen muchas generaciones nuevas en el humor. Y todos tienen que tener una oportunidad, esperé del año 2011 hasta esta fecha. Y gracias a esta mujer y a la gente de los canales que están a cargo de esto, de agradecer y volver a este festival maravilloso. Esto debió nacer donde vine. Y la primera vez que siempre lo comenté por ahí en una conferencia de prensa, me trajeron que me dañado. Me tosaba así. No, me mintieron. Me trajeron la primera acta gratis acá arriba a Gómez Carreño. Eso fue mi verdad. Y con esto estoy confirmado para Viña. Y después me dijeron, no, nosotros nada que veré. Me cae la visión lo que es esto. Me lo mandaron a guardar todo. ¿Cuándo te vino cuando dices de terminar un ciclo o cerrar un ciclo? Yo creo que ya Viña del Mar para mí, además que un lucero, fue una maravilla. Arme una familia maravillosa. Justo en el año 95, recién hice mi vida después de un fracaso matrimonial. Arme una maravillosa familia que hasta el día de hoy tengo, doy gracias a Dios. Y creo que festival de Viña y el público fue la primera vez que vine con ellos acá y arme algo lindo. Así que creo que soy parte de mi familia, no lo digo por quedar bien ni nada, pero en mi día soy conocido por decir las cosas frente y por lo cual me he llegado a muchos problemas de repente. De verdad. Vivir uno a esa ciudad donde hay que mentir o decir lo que el otro piensa si no está insonado. Pero no, agradecer feliz de todo esto, de esta oportunidad de estar en la Quinta Vergara, cerrar un ciclo y más que más lindo que celebrar el 26 de febrero que cumplo 59 años. Así que me va a tocar estar hoy en el escenario el día de hoy. Justo es tu cumpleaños, se va a cantar toda la Quinta. Pero te lo tengo que preguntar, ¿sería quizás tu última presentación o eso no lo tienes definido? Ya la decidimos como familia en mi despedida del festival de Viña y de una forma de agradecer esto. Vamos a preparar todo lo que se ha hecho toda la vida con cariño y así que no, feliz. No tengo más palabras, solamente agradecer a todos y muchas gracias a los periodistas, a los productores, a las alcaldesas, a ustedes también. Y mucho éxito. Gracias, Dino. Llega al festival de Viña y los saludamos con un gran aplauso. Mauricio Palma, ¡bienvenido! Felicitaciones y todo el éxito, Mauricio. Mauricio, toma posición, por favor. Aquí, ponte aquí, contento, emocionado. Súper, súper contento, súper emocionado. NTN en pleno con mi compañero Ricardo Chomacas, que está ahí hablando también a respaldar a la familia un videíto. Súper felices, agradecidos de esta gran invitación que me hicieron este año. NPM. Algunos se preguntarán, ¿qué es lo que es? Bueno, no tiene nombre, porque era primero la idea de criticar un poquito de esto no tiene nombre, decíamos nosotros. Y bueno, después nos robaron el nombre. Ah, no, 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 nunca lo inscribimos, así que es de ellos, de ellos, de ellos. Y de ahí nos redujimos a NTN y nada, pues, ese es el sentido de poder reírnos de todos. Y nada, pues, eso esperamos hacer este año en Viña. Así que estamos con todos los nervios y la fuerza para que nos vaya. Mauricio. 15 años de trayectoria, tú has hecho el camino largo. Y también yo creo que has desarrollado escuelas. ¿Qué significa para ti, Viña, en los 60 años y qué significa para ti, Viña, en tu carrera hoy? Bueno, yo creo que es un gran paso para poder mostrar nuestro trabajo a más gente, aumentar la audiencia, por así decirlo, de lo que nosotros hacemos. Y de verdad, también es un súper mega macro escenario que cualquiera de los comediantes, que somos muchos, que estamos ahí recorriendo bares y teatros, que podrían estar acá. Y yo creo que soy un poquito representante de esos que vienen ahí atrás. ¡Fuerte el aplauso para Felipe Abello! ¡Pesecillo! ¡Pesecillo! ¡Felicitaciones, ponte aquí entre medio de Martín y a nosotros! Oye, llegaste a la quinta, como te dice la alcaldesa, y como decías, tú en latineteón en broma en tu rutina, Marco Antonio, Solís, Marc Anthony, Bad Bunny y yo. La verdad, donde me quieran poner, yo me adapto ahí a los requerimientos. Pero yo pensaba, claro, Marco Antonio Solís, o Bad Bunny también. Pero la verdad, donde me quieran situar, ahí yo me adapto a lo que quiere el público. Finalmente, es el público que se tiene que entretener. Felipe, me tocó presentar que hace muy poquito, vi tu show, es notable. Ah, no, me encantó. Me encantó. Tengo un poco nervioso ese día. Y tiene mucho cariño el público contigo. ¿Cuál es tu expectativa? Porque te estaban pidiendo para Viña y ahora se cumple ese sueño. Claro. La verdad que el público se entretenga y lo pasaría bien. Yo con eso me doy por pagar. Ya estaba acá. La gente quiere reírse. Y bueno, ya estar acá, como el inicio de la fiesta, para mí esto ya es fabuloso. ¿Te vas a retirar después del festival? ¿Verdad? ¿También? La verdad que sí. Lo conversamos en familia y... También me dejaron engañado. Pero yo soy... ¿Y esta enamorada, alcaldesa? ¿Ah, sí? Dice tener el corazón llenito. Ah, no sabía. Más de mi vida personal, sí. Señora alcaldesa, le diría en ese sentido. Prudencia, prudencia. He enamorado, he enamorado. He enamorado, he enamorado. ¡Mira el tatuaje en tú y yo! ¿Y te acompañas? No me parandolís. ¿Te acompañas? No me parandolís. ¿O viniste solo? No, está en la casa. Le mando un saludo a... Amor a mi familia y a todas las personas que me quieren y que yo también quiero. ¿Y tus perritos también? También, por supuesto. Oye, Felipe, un aplauso para ti. Felices de tenerte en el Festival de Viña. ¡Bravo! Con ustedes... Jorge... ¡Alís! ¡Bravo! ¡Tango sin vernos! ¿Cómo estás? Muy bien, tanto tango, sí. ¿Sí? Con tu palo de tango. Yo que no bailo nada, me sacó el tango. Sí, bailamos. Y muy lindo. Con vos no. Con vos también bailé tango. Alcaldesa. También bailé tango. ¿Por el programa todo? Ah, claro. ¿Mi programa? Bailé con tu papá y con él. ¿Verdad? Y bailó muy bien. Que Jorge tenés muy suelto a la cadera. Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Estás contento? A lo mejor que estás contento. Estoy muy contento. Estoy feliz de volver al escenario de la Quinta Vergara. Es algo increíble. El cariño que me dio la gente después también. Lo que yo siento viviendo hoy en este, que es mi país ahora también. Con mi familia chilena. Entonces, me siento feliz. Me invitan a muchos lugares a festejar fiestas nacionales. A ir a, no sé, a cosas como de municipalidades que cumplen años. Y yo como argentino, sentir eso que me inviten a festejar fiestas nacionales chilenas. Me siento pagado. Y con el amor que siento acá de la gente también. Así que orgulloso de este llamado. Orgulloso de estar trayendo humor. Y feliz de volver. Que es algo que realmente uno siempre lo tiene en la cabeza. Y que bueno, que haya llegado este momento. Realmente me siento muy contento. ¿Lo estás esperando entonces nuevamente? No, no sé si esperando, pero... Pero llega el momento adecuado. Llega el momento en el que trabajé también durante estos años. Haciendo cosas como con el humor y con el teatro. Y entonces tengo muchas ganas de mostrar lo que hice durante todos estos años. Es verdad que vienes con una propuesta no distinta. Pero sí, hay cosas que van a cambiar. Hay sorpresas dentro de tu show. Hay cosas nuevas de formato. Sí. De monólogo de stand-up. Cosas que he trabajado como actor durante estos años. Y cosas que yo he trabajado durante la escuela de circo que hice y todo. Entonces acá, sí, como que estoy poniendo cosas que trabajé durante muchos años. Y muy contento de poder mostrar el tos nuevo. Aunando distintos elementos y más teatrales. Gracias y mucho éxito, Jorge.